¿Cuál es el paquete de droga del que te contamos? Fue el Simón. ¿Eso no es que Rosario le haya chingado un paquete de droga al jefe, verdad? Obviamente no. Ese paquete se lo dio el piloto antes de despegar. ¿Te cae? Simón, el pedo es que el cargamento era pura azúcar, güey. No hay mal de eso. ¿Así como lo oyes? Precisamente ese era el pedo, güey. Rosario lo tenía escondido en su casa. Esos güey se metieron, le chingaron el paquete, güey. Por eso se querían deshacer de ella, güey. A huevo, güey. Ahora entiendo por qué Tobías quería caer a Rosario. Ahora entiendo. Se voy a la hora de hablar, cabrón. Voy a matar a ese cabrón. Te juro, cabrón, que voy a matar a ese cabrón, ¿eh? Como de lugar, voy a matar a ese cabrón. Si, pero te lo voy a matar. Te lo prometo, voy a matar a ese güey. Sí, yo también lo voy a matar, no sé nada. Yo también lo voy a matar, pero no ahorita. Tranquilízate, güey. ¿Tobre y Rosario, qué pasó? Si no, nada, pues es que le cae nada. Todo está bien, Doc. Todo está bien, Rosario está bien. No, ni la casa, así es el güey. Así es el güey. Así es. Ya, no, peleo. Bien, siéntese, Doc. Siéntese. Mire, le tengo una sorpresa. Cierre los ojos. Sí, cierre los ojos. Sí. Ay, ya. Cierre los ojos. Pónganla, mano. Otro teléfono, por favor. ¿Cómo hablar con mi familia? Sí, me parece eso. Ay, me parece. No, no, se puede decir lo que le dije. No puede hablar mucho. Cuide bien lo que les dice. Ok. ¿No? Me parece.